¡Esperen! ¡Estamos ansiosas! ¡Esperen! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Llegó la Navidad! ¿Dónde está Johnny? ¡Llegó la Navidad a Port Belly! ¡Es la hora de que Johnny reciba la hermética de largo alcance y ve los mágina extrema de bolas de nieve! ¡Y es hora de darle a los menos afortunados en Navidad! ¡Lo siento, amigo! ¡No tengo! ¡Bien! ¡Es hora de ir a casa para que todos escriban su lista de Navidad! ¡La fiesta que esperamos! ¡Vincipamos muchos tiendas! ¡Con un papel y fluma! ¡Una computadora! ¡Para Navidad escribe ya tu medalista! ¡Autos de carreras, dulces, nuevos videojuegos! ¡Dejer, buf, andas a hacer tarjetas! ¡Me van a enlojecer! ¡Lutonia! ¡Alesio! ¡Quieres de dinosaurio! ¡Yo solo quiero tocirlo! ¡No, no! ¡Ropa, no! ¡No quiero nada de ropa! ¿Joyas? ¿Joyas? ¡Será algo pequeño! ¡No! ¡Sí! ¡Y un ropa! ¡Un chill tres metros de alto! ¡No deja! ¡Yo solo quiero tocirlo! ¡Esta Navidad tu lista debes aclarar! ¡Deja un gran espacio para poner lo principal! ¡Pues no puedes festejar! ¡Ah! ¡No puedes festejar Navidad hasta que tengas un medalista! ¡Jú-jú! ¡Bien! ¡Hay que darles nuestras listas a mamá y papá! ¡Ya las enviamos! ¡Apresúrate! ¡Es Navidad! ¡Los quiero! ¡Esta es mi lista! ¡Es larga, pero lo que está al principio es lo que cuenta! ¡Me encanta la Navidad! ¡La máquina extrema de bolas de nieve! ¡Bueno, es lo primero en su lista y lo conseguiremos porque si no llorará como lo hizo cuando tenía cinco años y no le dimos un estegosaurio y no lo toleraré de nuevo! ¡La Navidad no se trata de conseguir, sino de dar! ¡Y estar cerca de tu familia! ¡Di todo lo que quieras, pero si no conseguimos ese juguete! ¡Estamos perdidos! ¡Y en la lista de regalos de cualquier niño está la máquina extrema de bolas de nieve! ¡Es el juguete de este año! ¡Pero no todos los niños tendrán una porque estas máquinas lanzan nieve se acaban rápido! ¡¿Qué?! ¡Así que cómprenla antes de que su hijo se quede sin regalo de Navidad! ¡No! ¡Y la máquina extrema de bolas de nieve se está agotando! ¡No te asustes, de acuerdo! Además, la Navidad se trata de dar y estar con tu familia. ¡Ahora quédate ahí! ¡Tu mamá y yo nos iremos! El castillo del juguete. La máquina extrema de bolas de nieve, agotada. Nos preguntábamos si hay otro envío de máquinas extremas de bolas de nieve en camino. ¡No te asustes! ¡Recuerda! Esta es la época de dar, no de recibir. ¡Puedes dejar de decir eso! Recuerden darle a los menos afortunados. ¡Ahora no, abuelo! ¡Tenemos una crisis de juguete! No hay bolsa de dulces ni una caja enorme de juguetería. ¡Significa que no hay máquina de bolas de nieve para ti! ¡No! ¡Espera! ¿Cómo pude olvidarlo? ¡Santa me la traerá! ¿No estoy en la lista de traviesos o sí? Bueno, de acuerdo con nuestra tabla de evaluación de travesuras, Santa podría elegir entre cualquiera de las dos. ¡No! ¿Te imaginas cómo sería ser el único chico en la ciudad sin una máquina extrema de bolas de nieve? ¡Hola! ¿Quién quiere? ¡Ahora no, no, no! Aguardo un momento. Haré que mis hermanas me fabriquen una. ¡Al laboratorio! ¡Alto! Y sorpréndanse con nuestras supermedias de regalo navideño. Pueden estirarse y guardar mil por ciento más juguetes de Santa. ¡Sí hablar! ¡Seremos felices esta Navidad! Bueno, yo ni no, a menos de que tenga la máquina extrema de bolas de nieve. Bueno, es a poca de dar y supongo que ya podemos darte tu regalo de Navidad. Escuchamos que tu juguete se agotó, así que te hicimos una máquina de bolas de nieve más extrema. ¡Sí! Nuestra máquina no solo hace bolas de nieve automáticamente. ¡Las dispara de forma automática! ¡Creo que estoy enamorado! ¡Al patio de frente! ¡Hola, vecindario! ¡Miren mi máquina de bolas de nieve más extrema! ¿Qué? ¡La fabricamos para él! ¿Lo ves? La Navidad se trata de dar y de que la familia esté unida. ¡Ahora la probaré de una vez! ¡Apájala! ¡Ay, ay, ay! ¡Apájala! ¡Tal vez es muy extrema! ¡Ay, no tendré mi obsequio número uno! Solo quedan dos días de compra para la Navidad y todos están buscando una máquina extrema de bolas de nieve, pero no hay envíos planeados a... ¡Ay, ay, ay! ¿Hay mejoras? Bueno, agregué la vez que le regresaste la dentadura a la anciana y donaste tu sándwich para la caridad, pero tuve que agregar tu ataque de bolas de nieve en el vecindario, así que ambas sigues en este tramo de acá. Bueno, si Santa no me la trae, entonces yo la conseguiré. ¡Oh! ¡Debemos alcanzar el último envío de máquinas extremas de bolas de nieve a por Belly! ¡Y no en otro lado! Ay, ¿sabes qué? Esto no me gusta. ¡Faltan dos días para Navidad! ¡Tienes mucho tiempo! ¡Ahora investiga! ¿Nuestro regalo para Johnny es desbloquear un código? ¡Es Navidad! Y aunque esté en la lista de traviesos de Santa, sigue siendo nuestro hermanito. ¡Y le conseguiremos ese juguete! Contrate a Jimmy de nuestro departamento de tecnología para entrar a la compañía de máquinas extremas de bolas de nieve y hacer que su última carga sea enviada por Belly. ¡Y no arruina la intención de la Navidad! Esto es ilegal, señora Test. ¿Y además la Navidad no se trata de dar y estar con la familia? Al parecer no en esta familia. ¡Ahora sigue con lo que hacías! Centro. Máquinas extremas de bolas de nieve. ¡Oye, Jerry! ¿A dónde van estas? ¡Ah! ¡Al centro! ¡Quiero decir por Belly! ¡Rápido! Entrega diciembre veinticuno. ¿Qué? Aquí dice que llegarán a por Belly mañana. ¿Entonces por qué haces? ¿Por qué yo no hice nada? Ahora préstame 100 dólares para comprarla porque me compraré mi regalo número uno para Navidad. ¡Feliz baile navideño! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Oye, ¿otras personas saben cuál es la niña extremas de bolas de nieve y viene a por Belly? ¡Qué feliz! ¡Las máquinas se acaban! ¡Se acaban las máquinas! ¡Me darán a los menos afortunados! El castillo del juguete está aquí en la máquina extrema de bolas de nieve. ¡A un lado, compradores! ¡Están aquí gracias a mí! Entramos al sistema de la compañía para comprar el juguete de nuestro hermano. ¡Uno por uno! ¡No tenemos suficientes para todos! ¡Fuerzo de mi camino! ¡Necesito este juguete! ¡Nuestra Navidad se me da! ¡Mamá, soy yo! ¿Johnny? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Lo mismo que todos hacemos aquí! ¡Consiguiendo el juguete de Johnny! ¡Ando! 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 ¡Un poco! ¡De acuerdo! ¡Tal vez la Navidad se trate de dar y nunca recibir. ¡Porque de esa forma no te lastimas! ¡Y estamos juntos como familia para la Navidad! ¡De hecho, no creo que podamos estar más unidos como familia esta Navidad! ¡Pero miren! ¡Tenemos 300 dólares entre todos! ¡Podemos ir a comprar un... ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Sobornaré a alguien para que vaya a la tienda y le compre a Johnny una de esas máquinas extremas! Bueno, la Navidad se trata de sobornar. ¡No! ¡No la necesito! ¡Tengo a mi familia! Y ver cuántos se esforzaron en darme su obsequio y hacer mi Navidad especial es el mejor regalo de todos. ¡Vaya! Sabía que era travieso y loco, pero nunca que podía ser tan dulce. Tomaré el dinero que iban a gastar en mí y se lo daré a la gente que más lo necesita. Bueno, una familia crió a un chico muy bueno. ¡Lo sabemos! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos, mamá! ¡Es Navidad! ¡Despierta, papá! ¡Hablen los regalos! ¡Sí! ¡Nuestros videos funcionaron y nos regalaron Plutonio! ¡Yo tengo a mi familia unida! Y Duque recibió su tocino. ¡Sí! ¡Oh, quiero decir! ¡Wow! Y yo recibí... ¡Sí! ¡Una máquina extrema de bolas de nieve! ¿Qué dijiste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Pero yo? ¿Nosotros? ¿Agotada? ¿Pero yo? ¿Tú? ¿Nosotros? ¿Nosotros? Bueno, parece que alguien hizo feliz a Santa después de todo. ¡Sí! ¡Feliz baile navideño! ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh!